Amigos, tengan muy buenos días, estamos transmitiendo directamente desde la ciudad de la eterna primavera que no pareciera el día de hoy, un día muy nublado la categoría que se va a enfrentar a continuación es la infantil especial leones de Cuernavaca recibiendo a Sentinelas de Sedena y tenemos ya la ceremonia de capitanes al centro del emparrillado por parte de Sentinelas pues ahí está Memo con el número 11 aparece también representando al equipo de Sedena, el número 77 Alan Gabriel López en un momento les estaré comunicando, ¿quiénes son los otros dos? uno de ellos es el Pantera, Mauricio López Ramos y el otro es el número 7, Matías Soberanes estos son los cuatro representantes de Sentinelas y ya la moneda se lanzó, así que vamos a esperar a que el oficial a que el referee principal nos dé el veredicto para ver quién se va a quedar con el equipo y quién con el regreso también leones de Cuernavaca con cuatro representantes número 4 es quien pidió el volado ya los dos equipos toman los lugares respectivos que van a defender en el terreno de juego y va a recibir, si no me equivoco, el equipo de Cuernavaca perdón, no puse mucha atención a lo que dijo el oficial pero sí me parece que patea Sentinelas, recibe Leones todo listo entonces para el arranque del primer cuarto del encuentro desde aquí, desde la UM Campus Cuernavaca ya sonó el silbatazo ya sonó el silbatazo y es Soberanes quien estará comandando al equipo especial aquí vienen las indicaciones del número 7 y entre el equipo especial también aparece Matías Ruiz con el número 72 con el 52 Elías Martínez Treviño que abandona la formación y es que tenían, me parece un hombre de más, a ver 4-4, parece que va a ser de 9 contra 9 el encuentro como lo fue la semana anterior en contra de los Cowboys y bueno, pues también aquí aparece Memo que es capitán el día de hoy a su lado otro capitán, Alan Gabriel López la patada que va a votar y va más allá de la 40 la toma para la devolución la 38, se quita bien el primer contexto ya lo obliga a salir del terreno de juego es el número 65 el encargado de la detención Rubén Santiago Peña Castañeda así que nos vamos con primera oportunidad 10 yardas por avanzar para los Leones de Cuernavaca vistiendo un uniforme bastante bonito jersey rojo rojo vivo fundas en color negro con vivos en rojo igual casco negro y detalles en color rojo primera oportunidad y 10 por avanzar en los controles Mauricio García también capitán el día de hoy 5 al frente para presionarlo por parte de la defensa de Sentinelas de Sedén acá viene atacando el centro por el lado derecho y no hay mucha una, quizá dos yardas en el máximo avance cuando cerraba bien ese carril el número 69 de los Sentinelas una yarda lo que termina permitiendo y va a venir segunda oportunidad Luis Mael García era quien se encargaba de la tacleada en la jugada anterior segunda 9 por avanzar desde Escopeta García con las indicaciones viene buscando por el sector izquierdo tiene un hombre el pase que es completo a base de velocidad se sigue moviendo para ser finalmente detenido cuando Memo aparece de frente para cerrar bien el candado y terminar con ese gran avance por parte de Ian Alonso que estará dejando para León es el primer movimiento de cadena así que nos vamos con primera oportunidad y nuevamente nuevamente van a ser 10 yardas por avanzar García ahora mandando señales desde formación empty con gemelos por el lado izquierdo voltea de ese lado el pase a zona de flat completo pero para avance prácticamente nulo Diego Caleb Díaz era quien se quedaba con ese balón pero hace down y ojo que esto sucede atrás de la línea de scrimmage así que no hay nada de nada va a venir segunda oportunidad y 11 yardas 11 por avanzar en esta que es la segunda oportunidad para el conjunto de caza se mantienen en formación empty gemelos del lado izquierdo uno en solitario por la zona contraria y le pegan al coreback el Pantera llegando a arrollarlo junto a Luis Mael con el número 69 así que va a ser tercera mismas yardas por avanzar para el conjunto rojo apareciendo entre esta línea el capitán número 59 Santiago Uriel como tacle izquierdo viene García hacia atrás García se planta el pase bien dibujado el pase completo para el touchdown Ian Alonso Coltsuig quien se queda con la anotación y los leones rompen el cero dejando ya los primeros puntos y rompen de vuelta para jugar la conversión recordémoslo en las jugadas chicas es un punto así que van por uno más García por el lado izquierdo con la resbalada reversible pero esta vez la penetración estará impidiendo que sumen más puntos Luis Mael y el Pantera en la taclada sobre este número 23 Esteban Gutiérrez a dar el kickoff leones que ya se ha quedado con seis en el marcador y ya sonó el silbatoso así que aquí viene Ian Alonso el que está con el listo derecha listo izquierda la patada media que se carga por el sector izquierdo del campo y habrá devolución si desde la yarda 20 aquí la toma es Memo quien viene acelerando hacia la banda del lado izquierdo ya entra en contacto con la defensa le querían arrancar el balón de las manos al final lo mantiene en su poder avanzando a la 30 en el regreso y desde ahí entonces nos vamos con primera oportunidad y 10 yardas por avanzar Sentinelas a la ofensiva todo listo para que venga al comando ofensivo de Sentinelas el Pantera hay trips por el lado izquierdo prácticamente en formación empty sale Memo en movimiento y el Pantera la va a hacer personal buscando atacar el corazón defensivo entre 4 ya lo llevan al piso entre ellos participando en la tacleada el número 51 David Muñoz por parte de los Leones son 2 lo que se quede en el máximo avance va a venir segunda oportunidad segunda y unas 8 todavía segunda oportunidad acá viene el Pantera recibiendo un centro pero alto alcanza a deshacerse del pase lateral y Memo encuentra el espacio por un momento casi sufren el retraso de ese centro flotado pero al final Memo termina rescatando esta jugada rota saliendo con 6 positivas así que veremos una tercera y 2 y media o 3 por avanzar a lo mucho rompiendo de regreso a la línea bajan ya los sentinelas para poner en marcha esta tercera y corto desde formación pistol acá viene el Pantera acompañado por Memo con la pichada y Memo consigue la primera oportunidad y más vaya que ese segundo esfuerzo le consigue un par de yardas más al final rompiendo el contacto con el número 23 que aunque Esteban Gutiérrez le hizo perder la vertical Memo alcanza a llevarse unas 2 3 yardas antes de terminar en el piso y en este momento estará consiguiendo el equipo de Sedena nuevo primer 10 entre la línea Luis Mael también Carlos Octavio como tackle del lado derecho viene el snap y el Pantera va a buscar receptor por el lado izquierdo están saturando la zona y se va a quedar el sac por parte del número 2 de los Leones y en Alonso para colocar a los Sentinelas al menos unas 6 yardas atrás y van a tener que jugar una segunda y 16 yardas y viene aquí el Pantera en la personal encuentra el carril derecho lo explota para regresar a la línea original de Scrimish donde ya al final la secundaria de Leones tuvo que terminar el trabajo defensivo y va a venir entonces a colocar el dado a Sentinelas con una tercera otra vez 10 por avanzar colocado en el centro número 52 bien el centro por el lado izquierdo y el Pantera buscando por la zona contraria con el pase flotado que va a ser incompleto buscaba Memo que estuvo muy cerca pero no se alcanza a quedar con el envío así que esto da pie a que venga ya una tercera oportunidad una cuarta perdón una cuarta y 10 donde lo más probable es que el equipo de Sedena salga a entregar el balón jazan Alejandro Rosas número 56 también colocado como hogar del lado izquierdo ya voló el pañuelo y es un offside van 5 para atrás así que vendrá una cuarta todavía más complicada cuarta y 15 para Sentinelas apareciendo también entre esta línea David Gonzaga número 79 Sentinelas en situación de despeje lista la señal del Pantera el centro sin problemas uy le pegó mal así que hay recuperación en buena posición de Kempo por parte de los Leones número 68 Héctor Fabián Alvarado quien cubre el balón y se van a quedar prácticamente en la línea donde estaba colocada la bola y en la yarda 41 primero y 10 para Leones de Cuernavaca de vuelta primera oportunidad trips por el lado izquierdo acá viene de vuelta los controles voltea por el lado izquierdo y el pase es completo se cuela entre el perímetro por un momento hasta que llega Fememo con ese contacto a ponerle punto final a la jugada en la recepción y el avance Esteban Gutiérrez cuando termina el primer cuarto ya nos indican los oficiales con el marcador que está favoreciendo a los Leones 6 por 0 desde aquí desde la VM Campus Cuernavaca todo listo entonces para que venga el arranque el segundo cuarto del encuentro y viene el equipo de Cuernavaca a continuar con el drive ofensivo Mauricio García número 4 se mantiene como corevaca y gemelos por el lado derecho de la formación entre ellos Diego Caleb Díaz número 82 de hecho hay trips voltea de ese lado repite la dosis pero esta vez el éxito evidentemente no es el mismo no se alcanza a realizar esa conexión que buscaba con Esteban Gutiérrez así que segunda 10 más 10 por avanzar acá viene se planta flota el envío que va a la zona profunda se acomoda pero no se logra quedar con el envío aparecía en la protección de paz el número 77 se trata de Alan Gabriel López y va a venir entonces a colocar el dado a los Leones con una tercera oportunidad aún en búsqueda de esas 10 yardas David Gonzaga con el 79 como pieza central del frente defensivo de los Sentinelas también aparece por ahí el señor el señor Treviño con el número 52 y se planta el pase por la derecha ahora sí completo alcanza a deshacerse del tacleo y nuevamente avanza hasta donde vamos a ver aún no dicen los oficiales va a ser primera oportunidad y gol para el equipo de Leones que se están colocando por ahí de la yarda 7 aproximadamente ya se reincorpora es Soberanes quien se va a ver obligado a abandonar la formación del equipo de Sedena por un momento esperemos no se grabe la lesión afortunadamente no parece ser el caso así que todo listo para que venga el equipo de Sedena de regreso a defender la situación es crítica viene primera oportunidad y gol balón colocado alrededor de la 8 para el equipo de Cuernavaca García desde escopeta y después del engaño se planta el pase lo pone en manos de su receptor número 2 baja el casco y el hombro y alcanza a quedarse con buena ganancia de yardas antes de ser finalmente derribado cuando aparecía Patricio Reyes plantándose bien sin embargo hay buen avance también en la jugada y cada vez se acerca más el conjunto de Cuernavaca segunda oportunidad y gol acompañado por un hombre en el backfield va a salir en la personal atacando el centro pero una yarda es lo que a lo mucho le permite este frente de la defensa de Sedena entre los que aparecían en la taclada estaba con el 54 Carlos Octavio también estaba por ahí me parece con el 69 Luis Mael García va a venir tercera oportunidad balón colocado entre la 2 y la 3 para el equipo local Edgar Barrios quien está centrando el balón a García García intenta colarse por el centro lo apoya su línea pero parece que el avance va a ser nulo así que se está plantando bien la defensa de Sentinelas ya los tienen con cuarta oportunidad ya sonó el silbatazo así que todo listo para ir de vuelta a las acciones tiempo dentro dice el oficial así que acá viene nuevamente García con el conteo cuando hay tiempo que esta vez va a quemar el equipo de Sentinelas de Sedena ahora si dadas las últimas indicaciones no para uno sino para los dos equipos acá viene y en la personal número 2 se cuela por un hueco del lado izquierdo pero voló un pañuelo eso es sujetando así que borremos esa anotación en cambio irán los de Cuernavaca 10 yardas hacia atrás se repite la cuarta oportunidad con un escenario pues evidentemente mucho más pesado por delante formación empty quien está en los controles me parece ese corredor número 2 Ian Alonso no Ian Alonso como receptor por la derecha y Leones de Cuernavaca va a quemar otro tiempo antes de regresar al ataque en esa cuarta y 11 yardas para alcanzar las diagonales y ahora si todo listo repite cuarta después del castigo y después del tiempo fuera el equipo de Cuernavaca cargando un wing por la derecha también aparecen gemelos de ese lado García con el pase ya lo tenía viene el doble envío lo batea y el pase es incompleto Memo alcanza a pegarle el balón y buena la presión por parte del jugador número 69 de Sedena ya pararon los de Sedena así que ahora nos vamos con el ataque primera oportunidad y 10 yardas por avanzar Treviño en el centro Elías Martínez Treviño como gar de lado derecho Hasen Alejandro Rosas número 56 el Pantera de vuelta en el mando ofensivo entre los receptores está Memo también está Soberanes y Rubén Santiago Peña Memo en movimiento viene el pase con el corredor número 11 inmediatamente busca la banda ya lo tiene la defensa muy lejos no lo dejan ir hay unas 2 3 yardas de ganancia y va a venir entonces a colocar el dado a los de Sedena con segunda oportunidad arranca nuevamente Mauricio con el conteo va hombre en movimiento y viene la jet sweep por conducto de Memo Memo que encuentra bien los bloqueos se zafa sigue acelerando le mete el turbo cruzando la yarda 50 va a ser finalmente alcanzado y detenido jugada grande enorme para el equipo de Sentinelas y con esto ya se adentran en territorio rival y nos vamos con nueva primera oportunidad por parte del equipo visitante se cierra la formación es primera oportunidad nuevamente cantan la coreback sneak línea contra línea y se van a quedar con al menos unas 3 yardas muy buen trabajo por parte de Sentinelas que estarán colocándose con una segunda oportunidad y 7 por avanzar apareciendo ahora como centro Alan con el número 77 del lado izquierdo como tackle Luis Mael García con el número 69 nuevamente en Motion Memo para colocarse ahora como coreback el centro es directo para él busca encuentra una pared que le está abriendo el paso pero creo que la decisión al final fue un poco errada si se hubiera dejado ir hubiera quizá conseguido un poquito más sin embargo aún así hay un pequeño avance que los va a dejar ya a la mitad del camino para mover la cadena cuando Memo queda tendido en el terreno de juego así que vamos a esperar se reincorpore antes de poder continuar y Memo ya se pone de pie hasta el momento siendo el caballito de batalla por parte del equipo visitante ya abandona la formación esto tiene que ser al menos por una jugada por reglamento pero esperemos esté bien mientras tanto tendrán que salir a jugar a los de Sedena una tercera oportunidad con aproximadamente cinco yardas y todo listo entonces tercera oportunidad cargada por el lado derecho de la formación y sale atacando la zona fuerte acá viene el Pantera dejando irlo todo y parece que con el máximo avance la cadena se puede mover el oficial nos indica en este punto que quedan solamente dos minutos para ir al descanso cuando Sentinela se está colocando pues parece por donde se está colocando el lado que con un nuevo primer down ya le tienen que meter velocidad a estas alturas del partido únicamente quedan dos minutos encantada la Sneak acá vienen empujando con todos los dineros sí buen espacio uy salió de la nada acá viene el Pantera acelerando por la derecha y se va a quedar el touchdown uy saliendo prácticamente de la nada de repente por el lado derecho el Pantera y esto los va a dejar con puntos pero también hay un pañuelo así que vamos a quedar en espera de indicaciones bueno pues el castigo es en bola muerta una actitud antideportiva en contra de Sentinelas esto quiere decir que bueno como el castigo fue bueno después de la anotación esto es lo único que está en duda parece que fue después de la anotación así que marcador 6 a 6 el castigo se va a aplicar al momento del intento de punto extra comúnmente este tipo de castigos se aplican pero ya a la hora de dar el kickoff aquí me imagino que por el poco tiempo restante eso puede ser uno de los factores y otro para mantener la ventaja o más bien mantener el empate mejor dicho porque actualmente el marcador está 6 a 6 y pues a lo mejor por eso es que lo aplican en este intento de punto extra para evitar que el equipo de Sentinelas tenga una posibilidad más amplia de irse arriba en el marcador acá viene nuevamente Mauricio López el Pantera siguiendo los bloqueos cruzados de sus wings y ahí están los leones haciendo su trabajo apareciendo entre ellos en la tacleada Edgar Barrios con el once y con el número dos Daniel Mejía corrección con el número once y con el número dos Ian Alonso 6 a 6 entonces va a quedar de cuenta cuando vendrá el equipo de Sentinelas ya dejándole poco tiempo para responder a leones acá viene Luis Mael que va a comandar al equipo especial y la patada se va a cargar por el sector derecho en la zona media la toma de aire avanza a la 50 a la 45 del otro lado y en la 43 es donde finalmente vemos ese tacleo pandilla donde entre otros aparecía en primera instancia el jugador con el jersey número 56 Hassel de Alejandro Rosas nos vamos con primera poco tiempo en el reloj para la ofensiva de leones creo que la primera amenaza de anotación fue por parte de Memo quien ya está de vuelta con esta defensiva afortunadamente salió lesionado en la serie ofensiva anterior de Sentinelas pero afortunadamente ya está de vuelta y acá vienen los leones que se han destacado sobre todo el día de hoy en el juego aéreo pero antes de atacar el equipo de Sedena está quemando un tiempo gemelos del lado derecho de la formación uy salió mucho antes el receptor del lado izquierdo lo regaña el staff y es que le va a costar cinco yardas a los leones de Cuernavaca así que estarán saliendo a repetir down 15 por avanzar después de Castigo y García hoy le pegan la jugada grande va a ser pero para el Pantera otra vez destacándose aparte de haber anotado y va a venir segunda oportunidad las mismas yardas por avanzar así que acá vienen los de Cuernavaca que ya tienen segunda en el dado 15 yardas trips por el lado derecho para García que inmediatamente rola de este lado el pase a la zona interna es incompleto estuvo muy cerca y ahora me pregunto porque el pañuelo porque no vi algún contacto o algo anormal en la zona interferencia en contra de la defensa a lo mejor fue durante el principio de la trayectoria porque al final no vi nada pero bueno son 15 de castigo y en automático primero y 10 para leones primera oportunidad y 10 yardas por avanzar para los de Cuernavaca a pesar del poco tiempo restante ahí siguen restándole segundos al reloj de juego García Ores acompañado del backfield por un corredor y se planta de inmediato pasa el lateral que es completo se alcanza a quitar a Memo de encima sigue la persecución con Luis Maile y compañía Sobranes por un momento lo deja escapar pero el mismo Memo llega a rematar y va a venir nueva primera oportunidad moviendo el equipo de leones la cadena desde escopeta primera oportunidad para García que lo acompaña otra vez un corredor ahí en el backfield García se planta el pase bien dibujado otra vez le mete velocidad y anotación por vía aérea número 82 en la recepción y el touchdown para los leones de Cuernavaca hablamos de Diego Caleb Díaz quien estará otra vez dándole la vuelta al marcador van a jugar por un punto voltea a la derecha García flota el envío el pase sin problemas le ganó la posición a todo el perímetro Ian Alonso Goldswick y bueno entonces esto estaría dejando con 13 puntos al equipo de leones parece que hay un castigo pero es un contacto ilegal el pasador dice el oficial y entonces ya declara el extra como efectivo ya me estaba confundiendo ahí porque parecía que iban a repetir pero no es necesario ya la cuenta queda 13 a 6 en favor de los leones acá vienen con el kick off los leones y Memo toma el balón de rebote acá viene esperando pacientemente los bloqueos corta por el lado izquierdo ya la tienen pero el regreso es bueno los va a colocar Memo a la altura exactamente de medio campo y desde las 50 Sentinelas parece aún tener algo aunque sea un poco más de tiempo primera oportunidad y días por avanzar hay gemelas por el lado derecho un hombre acompañando al pantera en el backfield ahí va el pase para Memo hay penetración y los van a echar para atrás al menos unas 4 o 5 yardas realizando buen trabajo de contención ahora el equipo de leones y esto fue todo al menos por el primer medio queridos amigos nos vamos a ir al descanso el marcador hasta el momento favorable para el equipo de leones 13 puntos a 6 enseguida estamos de vuelta para dar arranque a las actividades del tercer cuarto de este emocionante partido ya de cierre de temporada en la conferencia infantil 2024 todo listo para que venga a jugarse la segunda mitad donde ahora le toca patear a leones así que podría ser buena oportunidad para que busquen parejarse el equipo de sentinelas David Gonzaga entre los que aparecen al frente también está ahí Martín Estreviño con el número 52 también está el número 56 y la patada raza se va a cargar por el sector derecho del campo desde donde viene la devolución por parte de este número 87 corta en diagonal y hasta la 45 buen regreso desde ahí nos vamos con primero y 10 nuevamente sentinelas al ataque desde ahí desde shotgun y con un hombre en el backfield arranca la cuenta por parte del pantera centro alto bien controlado acá viene atacando el corazón defensivo deja ir la lámina para quedarse en este primer esfuerzo de la serie con al menos unas 4 yardas nada mal el arranque por parte de la ofensiva de sentinelas que se estará quedando con una segunda y 6 aproximadamente desde pistola ahora hombre en movimiento viene el pase con Memo en esta jugada que anteriormente ha funcionado se mete al tráfico por un momento salía vivo al final avienta el cuerpo Memo hacia adelante y termina por aterrizar justo adelantito de la marca así que se mueve la cadena y es primero y 10 nuevo primero y 10 ya en territorio rival balón colocado en la 44 y todo mundo salió antes al menos al menos dos linieros así que offside 5 yardas para atrás el equipo de Sedena y se repite el down va a venir primero y 15 se mantiene en pista la formación de Sentinelas acá viene la optativa hace la pichada y Memo tardó un poquito en reaccionar a pesar de todo llega un bloqueo a tiempo por parte del número 54 pero me parece que pudo haber sido por la espalda ese bloqueo de Carlos Octavio precisamente es la cuestión que están marcando aquí los oficiales así que desde el punto de foul irán 10 hacia atrás y se repite el down así que después de castigo primera y 20 y tantas yardas un mundo lo que tiene por delante el pantera acá viene aprovechando los bloqueos por la zona fuerte que se va a quedar con alrededor de unas 4 yardas antes de ser frenado número 65 abriéndole un poco al espacio Rubén Santiago Peña pero aún con ese relativamente buen avance el equipo de Sedena sigue lejos de la marca van a salir a jugar una segunda oportunidad con 22 yardas todavía inmediatamente el motion de Memo que se coloca como coreback acá viene a seguir el bloqueo del pantera se alcanza a zafar del primer contacto avienta el cuerpo hacia adelante para aterrizar cerca de la 50 pero no más allá todavía así que en el dado se estará colocando a continuación la tercera oportunidad cuando hay uno o un par de lesionados ambos del equipo de Sentinelas entre ellos Memo quien llevaba el balón así que esperemos a que ambos estén de pie para que esto pueda continuar bueno pues Memo ya abandonó la formación ahora le toca al número 69 Luis Mael García Moreno quien también estará abandonando a sus compañeros por un momento en su lugar entra Martín Estreviño como hogar derecho y viene a tercera oportunidad entonces el camino todavía es largo menos de 20 yardos pero poco menos serán unos 19 quizá Balón Pañuelo en bola muerta un retraso de juego que le están cargando al equipo de Sentinelas así que bueno ya era complicado el escenario en una tercera y 19 pasa a ser una tercera y 24 después del castigo ahora sale con doble escolta en el backfield del Pantera un corredor de cada lado carga la línea por el lado derecho van a atacar la zona fuerte ya tienen al Pantera se le cuelga Mauricio a su toqueño Mauricio García también coreback de los Leones y con esto estarán coloquiendo en cuarta oportunidad a los Sentinelas largo por avanzar y es situación de despeje cuando viene abandonando por un momento las filas de Sentinelas que hacen en su lugar ingresa Patricio Reyes número 87 por el costado izquierdo el centro el centro bien y también la patada ahora por parte de Soberanes la toma de rebote empieza a desplazarse por el lado izquierdo acá viene moviéndose hacia la banda y ya lo tienen pero no sirvió de mucho la patada porque el regreso dejó a Leones más allá estaban en la 45 ahora están en la 40 rival los Leones y desde ahí primera oportunidad para ellos primera oportunidad y 10 por avanzar de vuelta García lo acompaña uno de sus hombres más grandes el número 2 después del engaño con este lanza el pase por el costado izquierdo pero muy adelantado para el número 23 Sergio Acevedo Dalmonte perdón corrección el número 23 es Esteban Gutiérrez Juárez por parte de Leones va a venir segunda oportunidad segunda oportunidad se mantiene el balón colocado a la altura de la 40 Leones pisando territorio de Sentinelas a la espera de indicaciones Edgar Barrios en el centro del equipo de Cuernavaca se toma en su tiempo recibe las últimas indicaciones Mau y acá viene García controlando un centro difícil ola y llega de frente y con todo número 65 en la tacleada que gran jugada de Rubén Santiago Peña que estará dejando números rojos para el equipo rojo va a venir entonces a colocar a los el dado con una tercera oportunidad y 15 yardas por lo menos gemelos por el costado izquierdo hay silbatazos algo pasa parece que es para realizar algún ajuste amarrarse las agujetas o algo por el estilo de algo se está quejando el número 69 de ahí Luis Mael García así que sale acompañado de un miembro del staff y en su lugar ingresa a formar parte de las filas de Sentinelas Matías Ruiz con el número 72 y ahora sí todo listo entonces para que venga esa tercera y largo de Leones ya sonó el silbatazo hay gemelos por el costado izquierdo Esteban Gutiérrez e Ian Alonso Goldswick y viene el pase con Ian que es completo Ian por el lado derecho se quita a los profundos vuelve a cortar al centro y se va a quedar el touchdown anotación Ian con esto estará incrementando la cuenta en el marcador dejando los números 19 para Leones 6 para Sentinelas después de la jugada de anotación hay hombre lesionado nuevamente por parte de Sentinelas esperemos se encuentre bien y sí pues ahí está precisamente es Memo el que por tercera ocasión el día de hoy sale lesionado es una lástima ya que es una pieza fundamental no sólo de la ofensa sino también de la defensa de Sentinelas así que todo listo para que pueda abandonar ahora con asistencia el terreno de juego aunque parece no ser tan grave y esperemos así lo sea así que todo listo para que venga a continuación el intento de punto extra por parte de los locales todo listo para que venga ahora sí el intento de punto extra después de que Memo abandona la formación de Sentinelas Ian en la personal no viene con el pase un rápido dentro que es incompleto donde buscaba a García pero fue buena la cobertura cortesía del número 87 Patricio Reyes con una buena intervención así que esto va a permanecer en favor del equipo de Leones hasta el momento para ellos en el marcador 19 6 para Sentinelas y sospecho que ya estamos cerca de llegar al último periodo del encuentro suena el silbatazo para que venga de vuelta el equipo especial de Leones que va a comandar el hombre de la anotación Ian Alonso los posibles regresadores por parte de Sentinelas son el Pantera por un lado con el 10 y por el otro Patricio Reyes con el 87 va del lado de Patricio pero la patada queda libre se tardó mucho en reincorporar el número 56 Hasen Alejandro Rosas así que recupera el balón el equipo de Leones cuando el tercer cuarto queridos amigos llega a su fin así que nos vamos a la recta final marcador 19 a 6 en favor del equipo de Cuerna Vaca y vámonos entonces con actividades del último cuarto donde arranca desafortunadamente para Sentinelas Leones con una nueva ofensiva nuevo cuarto nueva serie ofensiva para los locales primera oportunidad y 10 por avanzar el balón colocado en la 47 García con el pase tiene un hombre viene pichando hacia atrás y tiene el escape Ian acá viene escapando basta la zona profunda y se va a quedar el touchdown abriendo el último periodo del encuentro con una más para el equipo de Leones que en este momento estarán dejando la cuenta con 25 puntos para ellos 6 para Sentinelas y nos dejan en espera del intento de punto extra nos vamos con el intento van a jugar por uno nuevamente los Leones García sale acompañado ahora en el backfield por César Uriel García Moreno portador del jersey número 7 acá viene la entrega con este y hay penetración lo arrolla le plancha el traje el pantera evitando de esta forma el extra así que vámonos con el kickoff por parte de Leones todavía estamos en la etapa inicial de este último cuarto del encuentro suena el silbatazo y viene de vuelta el kickoff ya sorprendieron en el kickoff anterior con recuperación a los Sentinelas vamos a ver si no vienen con otra sorpresita por ahí acá vienen nuevamente las señales por parte de Ian la patada que se carga ahora por el sector del lado derecho Patricio sale con la devolución a partir de la yarda 30 a la 35 y hasta ahí donde llega ya a detener el mismo pateador número 4 no perdón el pateador el número 2 llega a la tacla el número 4 de los Leones y nos vamos desde la 35 o 34 con primera oportunidad rompiendo de vuelta acá vienen los de Sedena colocados con primero y 10 ya estamos en actividades del último periodo cuando viene acá el Pantera uy perdió el paso da un mal paso resbala y bueno lo malo es que lo hace bastante atrás de la línea de Scrimmish se pierden unas 3 o 4 yardas y se coloca entonces en el lado la segunda oportunidad largo por avanzar ahora largo por avanzar cargada por la derecha la formación por donde sale arrolado el Pantera con el pase que es incompleto estuvo cerca de quedarse en las manos del número 7 soberanes pero no así que va a venir una segunda oportunidad una tercera perdón y las mismas yardas tercera oportunidad y largo la situación que enfrenta actualmente complicada el Pantera Rolando por la derecha suelta un buen pase y por poquito se lo roba el número 23 pero defensivo va a venir cuarta oportunidad y vamos a ver qué decide el staff de la visita cuarta oportunidad situación de despeje para sentinelas soberanes para dar la patada y una buena patada que bota hasta la yarda 42 el balón queda libre ya lo toma para la devolución del número 23 de los leones alcanza a dar la vuelta por el lado izquierdo aprovechando un bloqueo el Pantera en persecución pero ya le dio la vuelta sigue acelerando se puede ir cruza la 10 y se va hasta la zona de anotación está por parte de leones nuevamente dejando con esto el marcador 31 a 6 ya en el último cuarto tiempo dicen los oficiales que hay un tiempo otra vez para revisar a un jugador lesionado esta vez la consulta se la están haciendo a Matías soberanes esperemos igual que lo que tenga no sea nada de gravedad y bueno esto ha sido definitivamente un gran problema el día de hoy muchos muchos lesionados por parte del equipo visitante y parece que ahora si todo está listo todo en orden incluso soberanes se mantiene en las filas de la defensiva viene rolando por el lado derecho le caen y nada de nada David Gonzaga me parece no 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 corrección es el número 69 Ismael García quien llega ahí a plantársele de frente al mariscal de campo para que no pueda salir ese pase así que la cuenta va a permanecer 31 a 6 en favor de los leones que estarán otra vez saliendo a darle kickoff la patada de kickoff ya en marcha por parte de los leones y Pato con el 87 viene con la devolución busca por el lado derecho dejando el máximo avance al final en la yarda 35 donde llegaba la tacleada cortesía del número 59 Santiago Uriel Santa María dos minutos lo que queda en este sexto y último encuentro de la temporada y viene primera oportunidad entonces nuevamente en automático para sentinelas actitud antideportiva en bola muerta lo que marcan los oficiales y después del castigo nos vamos hasta medio campo se concentra la formación de sentinelas por el lado derecho el pantera esperando para arrancar con la cuenta se cambian dos de los bloqueos adicionales que estaban atrás de la línea pero ambos arrancan antes lo que le estará costando cinco yardas al equipo de Sedena se repite el down David Gonzaga apareciendo en el centro ahora de esta formación que se carga por el sector izquierdo el centro llega botando a las manos del pantera que sale al ataque desde la zona débil para sumar una buena cantidad de yardas en ese recorrido al menos cinco las cinco que habían perdido con el castigo anterior así que de vuelta en la línea original va a ser segunda y diez por avanzar los oficiales nos dan la indicación queridos amigos no hay tiempo para más así que la victoria se va a quedar en casa para los leones 31 a 6 marcador abultado en favor del equipo de Cuernavaca y bueno con esto estará culminando la temporada al menos para Sentinelas vamos también a quedar en espera de a ver cómo se acomodan los playoffs gracias por el favor de su atención y por su compañía y a pesar de que no fue la mejor temporada vaya que nos emocionaron los Sentinelas el día de hoy con sobre todo la anotación del Pantera y salida de una Corevax Nick fue sin duda un factor muy sorpresivo algo bastante positivo y bueno esperemos como dicen aquí en los comentarios que la próxima temporada sea una mejor para los que siguen toda la suerte en la post temporada para los que no pues a trabajar y como bien comenta Zuleyma Buitra Zuleyma Buitra Zuleyma Buitra Zuleyma Buitra Zuleyma Buitra Zuleyma Buitra Zuleyma Buitra